Ahí tenemos una ardilla, Styrus vulgaris. Esta es bastante grandecilla, su cuerpo mide entre 20 y 30 centímetros, su cola más grande que el cuerpo, unos 25 centímetros, pesa cuarto de kilo más o menos, vive en bosques de coníferas, de pinos, se alimenta de frutos, de semillas, cortezas, también insectos, lo que puede. A esta le gusta mucho crear fotos, se acerca demasiado. Foto de perfil, de frente. Ya se va. Hasta luego el día. Otro día seguimos. ¡Gracias!